Tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sientan que soy una mamá cercana, no me gusta. Belinda con su primo hermano en la relación hasta fantaseaban con tener... El programa de espectáculos Chismenolay de Javier Seriani y Elizabeth Stein dio a conocer que supuestamente Belinda había entablado una relación íntima bastante extraña con su propio primo Jorge Peregrín. Ahora, este mismo programa dio a conocer unos mensajes con los cuales ellos respaldan esta información. Con unas capturas de pantalla de una conversación en WhatsApp, podemos ver como supuestamente la cantante y su primo compartieron mensajes de carácter íntimo. Esta es la conversación de Belinda con su primo hermano, esto para una socióloga se llama Insef. No han pasado ni siquiera dos semanas desde que se dio a conocer que Belinda y Cristian Odal dieron por finalizada su relación y su compromiso. Pero la cantante española se ha visto involucrada en un sinfín de especulaciones. Estas van desde las verdaderas razones por las cuales Nodeli terminó. Y ahora rumores acerca de una supuesta relación íntima con un miembro muy cercano de la familia de Belinda. El programa de Elizabeth Stein y Javier Seriani dio a conocer estas capturas de pantalla, donde muestran esta conversación supuestamente entre Belinda y Jorge, su primo hermano por parte de la familia de su papá. Quiero besarte, chuparte, que te... Según Elisa y Javier, Belinda y su primo Jorge mantuvieron una relación íntima. Y en esta conversación incluso la cantante le sugiere tener un hijo juntos. Por alguna razón supuestamente Jorge accede muy emocionado y hasta le manda muchos emojis de embarazo. Fuerte todavía. Dice, hay que hacer uno ya. Dos bebitos. En la primera captura de pantalla que nos mostraron Elisa y Javier, podemos ver como supuestamente la que dice ser Belinda expresa sus deseos de besar a su primo. De igual forma se presenta un intercambio de mensajes muy, muy subidos de tono, donde se hacen una propuesta de compartir momentos de intimidad. Y además este chico, primo de Belinda hoy, está enojadísimo con Belinda. Aún se desconocen más detalles de Jorge Peregrín, pues de forma pública Belinda nunca nos ha compartido que haya tenido algún encuentro con él. Además, vale la pena mencionar que la cantante mantiene una relación muy lejana con la familia de su padre. Esto porque al parecer su progenitor ha tenido fuertes contratiempos por su tío por cuestiones de negocios. A pesar de que estos señalamientos son muy, muy delicados, Belinda no ha mencionado absolutamente nada. Por su parte, Elisa Beristain y Javier Ceriani dieron a conocer que en su poder tienen más y más mensajes de una conversación supuestamente entre Belinda y su primo. Cuidado, porque van a salir muchas cosas feas. Desde que Belinda y Kristen Odal dieron a conocer que habían terminado, un sinfín de rumores han inundado las redes sociales. Primero se dijo que la cantante le había pedido a su expareja una enorme cantidad de dinero para pagar algunas deudas que ella tenía. Después se mencionó que Christian Odal le había puesto el cuerno a Belinda con su expareja. Ahora resulta que Belinda tuvo un intercambio de mensajes y de encuentros íntimos con su propio primo. Probablemente de ser cierto esto, cuando Christian Odal se enteró, se ha de ver puesto rojo como hormiga. Primero que nada porque así como lo dijeron los conductores de Chisme No Like, es algo que entre familias pues no es correcto. Además, por si esto no fuera suficiente, se dice que Belinda y su primo dejaron de tener una buena relación, al menos familiar. Porque supuestamente Belinda también le pidió muchísimo dinero a Jorge Peregrino. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook! ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!